Vamos a propósito también de los sobrevivientes de este lamentable accidente en la región de Apurímac. Veamos a continuación el traslado de los heridos, muchos de ellos derivados de suma urgencia, a nuestra ciudad imperial del Busco. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lamentable. Lamentable. Precisamente también en la localidad de Antabamba, ubicada a 45 minutos del lugar del accidente. La policía, bombrizar este trabajo que estamos viendo nosotros, este despliegue de los soldados del ejército peruano. Reiteramos, eran 55 miembros en dos cústeres, ¿no? La primera, el capitán, y sus 20 muchachos más repletos llevó la peor parte. Una situación realmente lamentable que precisamente también tendrá que investigarse valga redundancia. Una vez más, manifestamos que dos miembros de la policía nacional heridos en este lamentable accidente de tránsito se encuentran sumamente graves y fueron ya derivados a Lima, capital de la República.